¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volver a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, otro amor que me hiciera ofendir, que me hiciera feliz como ayer lo vi. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, otro amor que me hiciera ofendor. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volver a volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo vi. Yo no sé si volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, otro amor que me hiciera sentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!